A 11.300 metros de altura, este vuelo con destino a la ciudad caribeña de Barranquilla fue testigo de un estallido de música y color curnambero propios del Carnaval de la Arenosa. Bajo el auspicio de la plataforma digital Deezer, la artista colombiana Adriana Lucía y su grupo de músicos amenizó el trayecto de los viajeros hacia Barranquilla, que durante este fin de semana y hasta el próximo martes, albergará una edición más de su tradicional carnaval, el más importante del país suramericano. Adriana Lucía y su comparsa sorprendieron a todos con la canción Pa' que lo viva la gente, himno oficial de la edición 2020 de la fiesta carnavalera, declarada como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la Unespo. El Carnaval de Barranquilla es uno de los más famosos de América Latina y comienza a hacerse un espacio en el calendario junto al de Río de Janeiro, el de Montevideo y el de Ururo en Bolivia. El vuelo del Carnaval de Barranquilla terminará el próximo martes cuando en toda Barranquilla y en buena parte de Colombia se lamenten la muerte de Joselito Carnaval. Pero ya unos cuantos privilegiados pudieron oír el sabor de Pa' que lo viva la gente gracias a la TAN Airlines y millones podrán disfrutarla en streaming por Deezer. Porque quien lo vive es quien lo goza.